El viaje del héroe El viaje del héroe Un diario de Zelda The Arts of the Kingdom Capítulo 39 Estaba en Atelier Era el momento de hablar con sus habitantes Lo primero que hice Fue dirigirme a la que una vez fue mi casa Zelda se había apropiado de ella En el pozo cercano Encontré un diario de la princesa Descubrí que había confeccionado Una nueva túnica del elegido Y la había guardado en el castillo En cuanto pase por allí Iré a buscarla También obtuve un coletero En un cofre Marché a otra de las casas Una muy ornamentada Se trataba de la casa de Sogene Una diseñadora de moda Cuyas prendas llevaban la mayoría de aldeanos Mientras hablaba con ella Irrumpió Rendell, el alcalde No estaba nada contento Con lo cambiado que estaba el poblado Debido al estilo de Sogene Tradición contra innovación Sogene propuso unas elecciones a la alcaldía Para que los aldeanos decidiesen Que prefieren Para ayudarle en la campaña electoral Sogene me pidió repartir 8 setas Entre los vecinos Sofora me pidió vigilar a Sogene Durante la noche Descubrí que se escondía Para engullir hortalizas De la huerta del poblado Matic me contó que podía cambiar La tela de mi parabela Así que aproveché para darle Un nuevo toque a la mía También me pidió una foto De un chuchú azul Para una nueva idea de tela Le entregué la instantánea Y me recompensó Con una nueva tela Simon, el profesor de la aldea Me pidió ayuda con una foto De la mampara del cataclismo De la casa de Impa en Cacarico Para explicar mejor a los niños El pasado del reino Después me pidió un arroz especiado De monstruo Para una clase sobre cocina También se lo entregué En agradecimiento Me ofreció un huerto cercano Para cultivar ingredientes Manzac me pidió ayuda Para conquistar a Ivena Quería saber Qué le gustaba Ivena me dijo Que las ranas Que si tuviera Cien ranas raudas Sería feliz Esto sorprendió a Manzac Me pidió diez ranas Para ayudarle con la recolecta Se las entregué Doan me pidió Tres bellotas Y a cambio Me dio leche Orene Me pidió ayuda Para recuperar una botella Del estanque Con una receta De su abuelo Entonces Abrió una tienda De quesos de Atelia Y me regaló uno Podía intercambiar Bellotas con Doan Por leche E intercambiar esta Por queso Con Orene Clavia Clavia me pidió Investigar el cobertizo De su esposo El alcalde Para saber Qué esconde Me colé Utilizando infiltración Simplemente Se trataban De unas notas Sobre cosechas Nada preocupante Entonces fui a ver Al alcalde Había olvidado Un cremoso ingrediente De una receta Se refería Al queso De Atelia Quería utilizarlo Como campaña electoral Regresé entonces Con Sogene Ya había entregado Todas las setas Era el momento De las elecciones Ambos candidatos Se presentaron Ante el pueblo Rendell Defendió Los valores rurales Y Sogene Los modernos Y saltaron chispas Entre ellos Sofora Los interrumpió Los llamó egoístas Al final Lograron Entrar en razón Ambos Reconocieron La labor del otro De este modo Decidieron colaborar juntos Por la prosperidad En la aldea Como agradecimiento Sogene Me regaló su sombrero Una vez terminadas Las elecciones Regresé al huerto La cosecha Estaba lista Para ser recogida Me faltaba Un lugar de la aldea Por visitar El laboratorio Ascendí la montaña Y entré en él Dentro Esperaba a Rotber He tardado tanto En visitarlo Que tenía Todos los objetivos Requeridos Ampliamente logrados Así pues Me instaló El sensor de santuarios En la tableta De prunia E hizo lo propio Con el teletransportador Dado que ya había Recuperado su prototipo Del antiguo laboratorio El cual mejoró Con más unidades También me instaló El sensor enciclopédico Por último Me instaló La senda del héroe Para ayudarme A completar La enciclopedia Iliana Me ofreció Sus propias fotos A un módico precio Y por comodidad Las adquirí todas Tras haber ayudado A todos los aldeanos Y ver que todo Estaba en orden Era el momento De explorar El resto De la región Seguro que encuentro Interesantes sorpresas Música 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 Gracias por ver el video.